¿Usted hace cuánto está acá en el asentamiento? Desde que empezamos, desde que empezaron a ser los que vinieron. Una de las primeras que vinieron y hasta ahora no me moví acá. Mi casa era al revés, pero la tormenta me echó todo. Y mis vecinos me ayudaron, nada más, mi casita, todo. Como yo soy enferma, yo tengo epilepsia, yo cada rato me agarro mis ataques y todo eso. ¿Acá mismo usted tiene esos problemas? Sí, sí, anoche estaba con muchos nervios y me agarraron mis ataques. Hace 23 años que yo tengo su ataque. Anoche estaba acostada porque siempre mamá me agarra dormida los ataques. Sí, sí, tomo dos pastillas, uno que se llama luminal y el otro espamin. Uno tomo dos por día y el otro tres por día. Y la semana pasada estuve internada. Un día y medio me internaron en el hospital escuela, me pusieron todo suero, todo buraco. Porque me dijeron que me tienen que operar la vesícula, pero me dieron el alta nomás porque con mis ataques me dieron calmante. Sí, bastante estoy viviendo. Y es que ¿cómo se hace la vida en esta situación precaria? Porque los doctores no me dejan ni que yo trabaje, nada. No puedo ni trabajar, nada. Ahora me están ayudando así. A veces me ayudan mis vecinos, si no mi mamá, mis hijas. Yo tengo hijas pero ya son grandes. Vienen a visitarme, así me ayudan ellos. Igual que con mis remedios, porque antes ayer no podía conseguir para mis remedios. Pero conseguí, gracias a Dios la Virgen, porque está bastante caro. Porque uno está a 150 y el otro me sale 80 pesos. No sirvo ni para hablar, soy muy nerviosa. Que me ayuden a ayudar en mi casa. Porque ahora estoy sola con mi hija. Vienen a gotearme, un chavo. Por ahí ya poquito estoy consiguiendo ladrillos y esas cositas. Todo con la ayuda de la moneda. Todo ayuda. Pero mi chapa, los días de la tormenta, de aquel lado se voló un poco. Y lo que no tengo hasta ahora no puedo conseguir, no puedo tener en mi baño, esas cositas.